Hablemos de la virtud de la prudencia y hablemos en particular sobre qué es, qué puede significar la prudencia según la carne o la prudencia según el espíritu. Es un tema bien interesante y muy antiguo además, porque resulta que la prudencia ha sido estimada desde tiempos muy antiguos como aquella virtud que de alguna manera dirige, una virtud que rige el actuar humano. De hecho, la definición propia de la prudencia es esa, es el pensar correctamente sobre lo que hay que hacer. Incluso a veces se cita en latín esa definición, recta ratio agibilium, es decir, pensar, razonar rectamente sobre lo que hay que hacer. Y si uno se pone a pensar, pues entonces la prudencia tiene que ver con toda la vida humana, porque continuamente estamos tomando decisiones, estamos haciendo cosas o dejando de hacer cosas. Estamos respondiendo a distintos desafíos, estamos construyendo proyectos, estamos utilizando nuestro tiempo, estamos interactuando con otras personas. Y cada una de las descripciones que acabo de hacer, pues indudablemente se puede realizar de una manera correcta, o de una manera torpe, o de una manera sucia, o de una manera excelente, encomiable. Esa es la idea, esa es la idea que está detrás de la prudencia. Es decir, la prudencia nos está indicando que podemos actuar de distintas maneras y que necesitamos pensar nuestro actuar. Como todo tiene que ver con acciones, ya sea que uno hable o deje de hablar, ya sea que uno obre o deje de obrar, como todo tiene que ver con acciones, entonces la prudencia tiene que ver con toda la vida humana. Y esa es la razón por la que se le considera como una especie de reina dentro de las virtudes humanas. Porque finalmente, en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos, incluso en todo lo que pensamos, pues es necesario tener un orden y es necesario buscar el camino que sea más adecuado. Porque es que la prudencia no solamente tiene que ver con lo que uno hace, lo que uno quiere hacer, sino que tiene que ver con la manera de hacerlo. Por ejemplo, una persona quiere buscar prosperidad para su familia. Eso es algo muy bueno. Pero si esa persona quiere alcanzar esa prosperidad a través de un esquema de corrupción, de mafia, de intrigas, lo que está buscando quizás es bueno, pero la manera de buscarlo claramente no es correcta. Entonces la prudencia tiene que ver tanto con aquello que uno desea alcanzar como con la manera de alcanzarla. Tiene que ver, podríamos decir, con el fondo y con la forma. Tiene que ver con el qué y con el cómo. Bueno, esto puede servir como de introducción sobre lo que es la prudencia. La prudencia, llamémoslo así, en general. Pero ahora viene una expresión. ¿Qué puede significar prudencia según la carne o según el espíritu? Estas expresiones y además la contraposición entre carne y espíritu la podemos encontrar muy claramente en la enseñanza del apóstol San Pablo. El apóstol San Pablo tiene esa distinción muy clara entre lo que es según la carne y lo que es según el espíritu. Y yo creo que vale la pena examinarlo muy bien y entenderlo correctamente. Porque si lo entendemos mal, posiblemente vamos a pensar que se trata de una oposición entre lo material y lo inmaterial. Como si fuera una especie de rechazo al mundo material. O como si fuera una especie de rechazo al cuerpo. Y no, no es un rechazo al cuerpo. No se trata tampoco de un rechazo a la materia. Es algo mucho más interesante y es una advertencia mucho más importante para nosotros. ¿De qué se trata entonces? San Pablo nota que por nuestra condición corporal, ciertamente eso está en la base, por nuestra condición corporal, muy fácilmente nosotros tenemos cierta tendencia, por ejemplo, a protegernos con otras personas, a reunirnos o a agruparnos con otras personas, lo cual todavía podemos decir es perfectamente correcto, reunirnos con otras personas, agruparnos, pero llega el momento en el que la búsqueda de protección, la búsqueda de pertenencia y de solidaridad con el grupo al que uno pertenece, lo empieza a volver ciego o lo empieza a volver sordo a otros, llamémoslo así, ideales, a otras urgencias, a otros puntos muy importantes de nuestra naturaleza humana. Vamos a ver un ejemplo concreto tomado de la Biblia. La Biblia nos cuenta que en el tiempo de Jesús, los judíos tenían como distintos grupos. Algunas veces incluso se le llaman sectas, así por ejemplo tenemos los escribas, eran un grupo bastante bien identificado, un grupo que podemos considerar compacto. Ese grupo de los escribas, pues era un grupo en el que uno podía identificar perfectamente que había una pertenencia. ¿Qué tenían en común los escribas? Los escribas tenían en común que ellos eran la gente que estudiaba de una manera incesante, estudiaba la escritura. Pero estos escribas formaban como un grupo y entonces entre ellos había una gran solidaridad, había un gran espíritu de pertenencia, hasta el punto de que a algunos de estos escribas les interesaba más respaldar la opinión del grupo que buscar la voluntad de Dios o darle su lugar al mandato de Dios. Vemos que Cristo, por ejemplo, dice que ellos anteponen las tradiciones humanas. Eso lo ponen por encima del mandato de Dios. ¿Qué está indicando esto? Que ya no estaban buscando la verdad, que ya no estaban buscando la palabra de Dios, ya no estaban buscando lo correcto, lo verdadero, lo agradable a Dios, sino estaban buscando asegurar su pertenencia al grupo. Ese es un ejemplo de lo que significa darle la primacía, darle el primer lugar a la carne, porque ya ahí no se está buscando a Dios, sino ahí lo que se está buscando es mi pertenencia al grupo. Un ejemplo parecido, cuando el mismo San Pablo predicaba en distintos lugares de lo que hoy es Turquía y que en esa época se llamaba Asia Menor, él iba de sinagoga en sinagoga y en muchos lugares encontró gran oposición, precisamente por una razón parecida a lo que hemos dicho. Es decir, porque en esas sinagogas ya la gente tenía su autoridad, tenía su importancia, tenían su mundo, podríamos decir, organizado, tenían su mundo armado y con esa pertenencia y con ese sentido de pertenencia, ellos miraban a un hombre como San Pablo simplemente como una especie de intruso, como una especie de extranjero intruso, aunque era judío, una especie de intruso que les estaba perturbando su manera de vida, les estaba perturbando su estructura social. Entonces le daban más importancia a su pertenencia a la sinagoga y le daban más importancia a estar bien unos con otros que a la promesa de Dios cumplida, que era lo que estaba anunciando San Pablo. Entonces nos damos cuenta que la mentalidad carnal es algo así como poner en primer lugar la conveniencia, poner en primer lugar la pertenencia, poner en primer lugar el gusto que siento con determinadas personas, poner eso en primer lugar más allá de los intereses de Dios, más allá de la gloria de Dios, más allá de la verdad del Evangelio. Entonces, claro, la mentalidad carnal es la que se queda simplemente en los intereses de esta tierra, se queda únicamente en los intereses de este mundo. La mentalidad carnal no eleva, no eleva la mirada al querer de Dios, al propósito de Dios, a la bendición que Dios traiga, nada de eso le interesa. Le interesa asegurarlo de este mundo. ¿Quiénes son mis amigos? ¿En quiénes me puedo apoyar? ¿Cuáles son los objetivos que puedo lograr? Ese tipo de cosas. Entonces la persona que tiene esa mentalidad carnal, pues en realidad no va a buscar lo que es de Dios, ni la gloria de Dios, ni la voluntad de Dios, sino únicamente cuál es mi beneficio, en quién me apoyo, quién es mi amigo, con quiénes tengo confianza. Es decir, se asegura su bienestar, se asegura su fortaleza únicamente en las cosas de este mundo. En la condena de Cristo, en la persecución y luego en la condena de Cristo, nos damos cuenta que la carnalidad tuvo mucho que ver, porque fueron grupos, grupos, como decir los fariseos, los escribas, los saduceos, los que se opusieron ferozmente a la predicación de Cristo y los que se asociaron para deshacerse de Cristo, porque Cristo le resultaba antipático. Bueno, ¿qué hemos visto hasta ahora? Hemos visto como una definición general de la prudencia, la prudencia que tiene que ver con obrar correctamente y hemos visto un poquito de qué significa esto de una mentalidad carnal. Entonces, ahora ya podemos hablar de qué es una prudencia según la carne y por consiguiente, ¿qué sería una prudencia según el Espíritu? ¿Qué es la prudencia según la carne? La prudencia según la carne se convierte en un modo de actuar que mira únicamente a los intereses de esta tierra, a los intereses mundanos, a las conveniencias inmediatas, a las amistades que uno tiene, a la ganancia que uno puede lograr, ese es el único interés que hay, ese es el único interés. Entonces, la prudencia según la carne, en realidad, más que prudencia, es una astucia para lograr los propios métodos, para lograr, perdón, los propios fines. Entonces, una persona, por ejemplo, que está guiada por esta prudencia según la carne, es una persona que se logra salir con la suya, logra sus objetivos, logra sus metas, sale ganando, pero no le interesa, finalmente no le interesa si eso es lo que Dios quiere y en el fondo tampoco le interesa si lo que está buscando lo está buscando de una manera correcta, con la intención correcta para los fines más altos, eso no le interesa. Lo que le interesa es salirse con la suya, eso es lo que le interesa. Quiere salirse con la suya, quiere lograr sus objetivos, quiere lograr sus ganancias, esa es la prudencia según la carne y por eso la prudencia según la carne es profundamente egoísta, es profundamente relativista en el sentido de que lo que hoy me sirve tal vez mañana no me sirve, la amistad en la que hoy me apoyo tal vez no es la amistad en la que me apoyo mañana, es decir, la prudencia según la carne no conoce la lealtad, no conoce la integridad, no busca la verdad, sino que la prudencia según la carne lo que busca es los objetivos, objetivos que en ese momento convienen a esa persona, objetivos que siempre están marcados por lo propiamente mundano, es decir, las cosas de este mundo, esa es la prudencia según la carne. ¿Qué sería entonces la prudencia según el espíritu? Prudencia según el espíritu es elevar el corazón y es buscar no únicamente lo que a mí me conviene, no únicamente lo que mis amigos quieren, no únicamente lo que mi grupo aprueba, no únicamente lo que el mundo aplaude, sino buscar ante todo qué es lo que Dios quiere aquí, qué es lo mejor acá, pero lo mejor desde la perspectiva de Dios hasta donde logramos conocerla con una conciencia recta y formada y por supuesto pidiendo el mismo auxilio divino. Yo creo que con un ejemplo podemos terminar esta reflexión. Pensemos el caso de un mártir. Pensemos un mártir como un Maximiliano María Colbe. Pensemos en un mártir como, por ejemplo, un Ignacio de Antioquía. O tantos otros. Son miles y miles y miles los mártires de nuestra fe cristiana y católica. Un mártir en la mentalidad mundana, en la mentalidad según la carne, es un tonto. Es un tonto. ¿Para qué se dejó matar? ¿Qué sentido tiene eso? Es un perdedor. Pero un mártir que realmente está lleno del Espíritu de Dios, un mártir que está inflamado de amor divino, se da cuenta que aunque sea aislado, torturado o muerto, esa es la mejor acción. Entonces, tanto el que obra según la carne como el que obra según el Espíritu, están buscando cuál es la mejor manera de actuar. Pero el que sigue la prudencia de la carne solamente piensa en las cosas de esta tierra o en la pertenencia a su grupo o en lo que el mundo aplaude o en la ventaja inmediata. Esa es la prudencia según la carne. El que tiene la luz del Espíritu y, por lo tanto, un criterio, una prudencia según el Espíritu, pues mira las cosas en una perspectiva mucho más amplia. Más amplia, tan amplia como el querer de Dios. Y se da cuenta que dentro del plan de Dios, incluso la muerte de él o de ella, esa muerte, tiene sentido. Tiene sentido dentro de un panorama mucho más amplio. Tiene sentido dentro de un esquema mucho más amplio. Tiene sentido dentro de un conjunto que llamamos el plan de Dios. Ahí es donde tiene sentido lo que él está buscando. Bueno, pues entonces, creo que nos damos cuenta que la virtud de la prudencia es excelsa entre las virtudes, pero que tenemos que cuidarnos de una virtud que sea simplemente carnal y tenemos que elevar nuestro corazón para buscar la prudencia según el Espíritu. Gracias, muchas gracias por estar aquí. Soy Fray Nelson Medina.